Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como les prometí, iba a ser esto, hacer un uke-cliche y un semi-cliche. Primero vamos con el uke-cliche. Me voy a arrepentir por mí por muchos años. Ah, y acá está mi prima Sofía. Acá está mi prima Sofía. Está al lado mío. En mi camita. Acá está jugando también a Bachelet Life. Sí. Bueno. ¿Qué? Ah, ya. Ahora voy a hacer... Yo me voy a arrepentir a mí mismo por muchos años. Por hacer esto. Que hace cosas cliché. Porque yo no soy tóxico. Como las historias son yo y de todo. Bueno, estoy buscando la primera esa. Que tenía... Que tenía... Pero, o sea, tengo algo que dice que puedo ver los canales de Maxi. No, Wansi, que puedo ver los canales de Maxi. Pelusa. Sí, eh, mi doctor... Maté una pelusa. Mi doctor... Bueno, no sé dónde está. No sé dónde está. Está este... No. ¿Dónde está hecho cosito de rosita? ¿Cuál quedó lindo? ¿Este? ¿O este? ¿Este? Este. ¿Y este también? Sí. ¿Y este también? Sí. Lo vi, me está mostrando sus personajes. Sí. En Gacha Life. Como que... Ella es media nueva. No hace tan bien los personajes de Gacha Life como yo los hago. Miren. Miren. Así. Así. No. No, no. ¡Ey! Se ha asegurado. Que va a ser una mini historia. Como este. 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 Y a mí. Bueno, ¿en cuál estaba este? Que voy en la pieza de la agua. Bueno. Nadie va a ser. Voy a ponerle a eso como que. El tiempo, ¿no? El tiempo, ¿no? El tiempo, ¿no? Ahora necesito un vestido. Voy a ponerle las familas. Vamos a las mordes. Todo el tiempo, ¿no? Estoy hablando de las mordes. Voy a ponerle las hijas. Y vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tal está ahí? Entonces, no te hagas esto. Es una perforación con mi amigo Andrés. Nos la hicimos como símbolo de la amistad juntos. Como símbolo de la amistad con Andrés. O sea que si Andrés come caca, tú comes caca. Si Andrés se tira de un puente, vas tú y te tiras de un puente. Bueno, ahora se va a tener que hacer todo rosa. Me mata. Pues voy a hacer un video de si yo tuviera una serie cliché. Voy a tener que estar como así con no tanta edición, pero ustedes ya saben. Bueno, ahora... Bueno, ahora... Vamos a ver. Sonidos. Caos hands. Sonidos. Hele. Te voy a hacer un puente. Sonidos. 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 Este va a ser Bueno, ahora Tiene que hacer Nena el de pelo rosa Ah, sí, sí, sí La altura, la altura Me olvidé No, no va a ser hombre ¿Sino qué? No, otro color Porque es un gatito Cuando se enoja le pasa esto Se enoja Se pone de diferentes colores Se pone demonio Maldito cringe No quiero el cringe No quiero el cringe No quiero el cringe No, el cringe ¿Qué, Sofí? Se cargan para Eso es Para canales Uy, sí, Sofí Pero vos no sabes hacer Espera Ahora el semicleche Sumeicleche No, además yo ya tengo Yo me voy a comprar Es mío Yo ya tengo uno Ah, vos no Y mamá también La abuela, mamá Pero La abuela, papá también Y paro Y paro Y paro Ah No ¿Y cuánto? ¿Qué? ¿Me puedes acabar de hacer canales? Pero, Sofí, vos no sabes Cómo grabar Cómo parar de grabar Cómo grabar de todo Pero Sí, no tengo nada más Ah, bueno, pero será así que Estoy haciendo algo Hacerlo rápido Tu personaje Uno Tengo que hacerlo rápido Porque la rodilla Tengo que instalar algo En mi prima ¿Cuál es tu prima? ¡Box! ¡Box! Está como Me morí A ver Está como Mi amiga Me morí ¿Quién? Este Voy a tomar ¿Qué? Hacerlo sin vida No, 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 no No, no Senso Uy, qué cliché Seme No, se me olvidó algo Chao Qué cliché Seme Ahora vamos Uca original Y Sema original Ya, sigamos Bueno Yo te digo Que va a ser un Ahora Espera No Bueno ¿Qué le vas a poner? De algo No sé Hacer canales ¿Eh? Ah Bueno ¿No hay un barbijo Para tu mamá Y para la Laura ¿Sí? ¿Y para Fabián? Sí ¿Qué le vas a poner? 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 Bueno, porque Bueno, ustedes ya saben En Gacholev podemos liberar nuestra imaginación Y hacer lo que nosotros queramos Va a ser un reno Combinado con un Lobo Capaz Si Bueno, un poquito más Porque no se va a notar nada Va a ser Va a ser Este No, este Pero lindo Si Muy hermoso Pero me falta algo Chaco es un reno Nariz Sí Bueno, la remera Pieles de nena Para Roblox No, no Mentira. No mentiras, Sofía, no le creas. Mentira. Bueno. No lo creo. Yo tampoco. Esas son estafas. ¡Ay, le puse el de corazón! Voy a dejarlo. No, se te puso solo. Me acaba de hacer un verde. Eres el arremelo desde acá. Es blanco desde ahí adentro, desde el celeste. Sí. Es blanco, no verde. Sí. Ahora se la compró con celeste con blanco ese. Sí, ahora vamos con el semi-original. Semi, semi, semi-original. Semi, semi, semi-original. Bueno, semi, tú vas a cambiar. Tienes pelo azul. Celeste. Yo creo que puedo tener estas alitas de ángel. Tú eres un pequeño angelito. No tienes por qué irte al infierno. Esas colas son malvadas. Porque él es malvado. Va a ser un cochine. No. Va a ser un... Sí, un cochine va a ser. No, esta cola, esta cola, esta cola, esta cola. Y le falta algo más. Esto... No. No toque, mi niñita. No toque, mi niñita. Ay, le falta algo. Unos anteojos. Unos anteojos, mira. Sí. Esto. Esto, ahora te muestro con el anteojos. Ay, otro. Otro anteojos, ahora te muestro. A ver. Esto, ya. Ah, no, este no, este. No, Tofí, este está mejor. Yo me pongo ese, el tujero. Este me gusta y vos ponete ese. No, Tofí. Ah, tenemos que estar juntos. ¡El COVID! Acordate del COVID. Tapabocas. No, nada de maquillaje. Solo tapabocas. No tenemos... No, el mío es este. No tenemos tiempo para maquillaje. Bueno, no, mentira. Engacho, no hay... No hay COVID. Engacho, no hay COVID. Pequitos. Sí, sí, sí. Ponte... ¿Qué? Ponte los barbijos. No hay COVID en Engacho Live. Bueno... Que un día... Una chica... Una chica... De hielo. ¿Qué? Se murió. Una chica de hielo. ¡Ey! ¡Ponte! Una chica... Una chica de hielo. Sí. Se murió. No. Esta es una chica de hielo. Se murió. No. 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 Se murió. Esa es mentira que se murió. ¿Ese quién es? Alguien. Poner... Ese yo no quiero que sea vos. No, acá ya estoy yo. La era real. Pero si no son tus ojos, mira. Así son. Así son, así. No, así mira. No, pero yo lo voy a poner así como que sin vidrio. Si se nota mejor. Y luego está en el sitio. Sí, pero así como que va... como que se va a ver mejor. Me lloré porque me sacaron mi chocolatito. No, se murió mi chocolatito. No, yo quiero de vuelta mi chocolatito. Sí, que nadie más me lo robe. Bueno, ya. Yo tenía un chocolate que era una chica. Bueno. Bueno, a ver. con el otro... Acá se le dio. Ah, bueno. Bueno, el reno, ya se acuerdan, ¿no? Que el reno es un look clásico. Y el otro es el semi original. Bueno, ¿qué opinan? Espero que les haya gustado, chicos. Si no es así, dejen su like. Dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Compartan el video. Y, bueno, ¡Chao! Bye.